Bellanic SAS en Envigado, Antioquia, Colombia. Aquí vamos a hacer la demostración de esta crispetera marca Great Northern con olla de 16 onzas y el tamaño de la olla es de 30.4 x 12 de alto, 1600 watts. El tamaño de esta estructura es de 87 centímetros por 55 x 37.4, pesa 65 libras, funciona a 110 voltios. Aunque esta marca promociona esta olla de 16 onzas, en otras marcas ese tamaño de olla es de 20 onzas. Quiero aclarar eso. Ya es una olla bastante grande. Entonces aquí vamos a hacer la prueba con libra y media. Ya agregamos la cantidad de aceite. La máquina viene con sus accesorios. Nosotros cuando las despachamos, les marcamos las cucharas en cuanto a la cantidad de insumos. Ya les comenté que era de 1600 watts, 110 voltios. El botón de operación de la luz. Ese botón también inicia una resistencia que está debajo de esta superficie de esta bandeja. Una resistencia para mantener esta bandeja caliente. Ese es el agitador de la olla. Pueden apreciar. Y por último, está el botón de calentamiento, perdón, de calentamiento de la olla, que también es un extractor. Así que está ahí, es un extractor. Bueno, vamos a... La primera tanda, ustedes dejan que el aceite se caliente. Vamos a proceder a agregar... Libra y media aproximadamente. Las tandas, según la cantidad de insumos, varía en el tiempo en que explota el maíz pira. Si en esta olla, que es grande, agregan una sola libra de maíz pira, les va a explotar más rápido. En este caso, agregamos libra y media para ver cuál es el tiempo por tanda. Obviamente, en libra y media, más es la producción que en una libra. Pero si necesitan producción rápida, 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 necesitan más producción en menos tiempo, pueden probar una sola libra. Si de pronto no necesitan producción en un corto lapso de tiempo, o sea, rápidamente, pueden hacer de la libra y media. Van a tener más cantidad y pueden cubrir lo que necesiten si no tienen el afán de producir tandas sucesivas. Esta bandeja es para recopilar el maíz pira que no explota. Obviamente, a la medida que ustedes van haciendo las crispetas, la persona que está operando la máquina hace unas pruebas para contabilizarse y mira a qué tiempo gira la olla para minimizar la pérdida de maíz pira. Es en lámina. Es construida en aluminio, lámina y lámina de acero inoxidable. La olla es en aluminio de acero inoxidable, biseles de aluminio. Los vidrios son templados con un logo. Ahí ya empezó a explotar cuando son saladas. Entonces, se gira la olla y la sal se agrega afuera. Cuando es con azúcar, el azúcar se agrega adentro. Ahora, cuando es con azúcar, se minimiza un poco, digamos, la cantidad de insumos, porque cuando son en insumo de maíz pira, porque cuando son azucaradas, ellas tienden a aglomerarse. Entonces, para que fluya más el proceso, se agrega un poquito menos de maíz pira. En este caso, puede ser una libra si vamos a hacer con azúcar. Ahí ya está explotando. Y cuando son sin azúcar, ustedes ven prácticamente, si pueden apreciar ahí, ellas van saliendo. No se aglomeran. No se aglomeran. Levantan las tapitas. Eso es libra y media. Cuando es con azúcar, hay que ayudarle mucho a la olla. Cuando son las ollas sin teflón. Cuando son las ollas con teflón, por ejemplo, como en estos modelos, ya es mucho más fácil. Aquí lo que les decía, el operador hace varias tandas para mirar en qué momento gira la olla y minimiza la pérdida de maíz. Ahí todavía siguen explotando. Esto es libra y media. Lo que demoró en explotar. Ahí ya podemos. Y esta es la producción de libra y media. Ahora en otro video, de acuerdo a la unidad de empaque, si es pequeña o es grande, minimizan la cantidad de unidades por tanda. En otro video, voy a hacer este empaque y les voy a mostrar cuántas saqué de la unidad más estándar, que es una unidad de 20 por 8. Ya. Pero esta es la producción de libra y media. Y lo que demoró la tanda. Si van a hacer más crispetas, simplemente agregan otra vez. Me inspira todo el proceso, vuelve y se repite y siguen y siguen. Simplemente giramos. Vejanic S.A.S. en Envigado, Antioquia, Colombia. Bien. 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 Bien.